Hola Tauro, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Tauro, un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Tauro, en el día de hoy estoy compartiendo con todos vosotros lecturas y predicciones de semana entrante. Perdón, comenzando como siempre Tauro por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, esta es la simbología de vuestra taza previamente rezada y ritualizada. Y yo os invito Tauro a seguir hasta el final del vídeo para que así no te pierdas nada de las cositas que vienen más adelante, que serán de tu total interés y te servirán de gran ayuda. Muchísimas gracias Tauro por los likes y las visualizaciones, a todos y a todas los que me seguís. Gracias a todos mis antiguos, a los que lleváis aire desde el minuto 1 y hasta el día de hoy. Y gracias de todo corazón y bienvenidos a los nuevos. A quienes no estéis suscritos, pues yo os invito desde ya que os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es importantísimo Tauro. Como también lo es el hecho de que actives la campanita en todos los vídeos que vayas viendo para que así Youtube te pueda enviar ese mensajito de aviso cada vez que yo suba vídeos y no te pierdas nada. Comenzamos. Recordándote que son lecturas muy generales, por ello debéis de ir tomando todo lo que os resuene, todo lo que tenga que ver con vosotros, Tauro, y amoldarlo, adaptarlo a vuestra situación, a vuestra historia. Lo que no te resuene, lo sueltas y se lo dejas al universo. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Dicho todo esto, comenzamos, Tauro. Bien, Tauro, lo primero, de lo primero que me están hablando tanto la simbología de vuestro café como mis guías espirituales con los que ya he abierto canalización desde el minuto uno del vídeo. Aquí hablan de una traición muy fuerte que te has llevado con un amor, con una relación. Aquí hablan de una ruptura. Aquí hablan, a ver, aquí explican varias situaciones dentro de esta misma traición, dentro de esta misma historia, Tauro. Aquí hablan que para algunos de vosotros esta situación, a ti ya te traicionó esta persona en un pasado, pues el pasado reciente o pasado medio. ¿Cuánto es pasado medio, Maribel? Pues de entre tres, seis meses, un año como mucho. Y para otros ha sido un pasado más reciente. Como que, tanto a quienes os sucediera esta traición tiempo más atrás, como a quienes haya sido más recientemente, pero algunos de vosotros es como que habéis tratado, le habéis dado una oportunidad más a esta persona. Pero de nada te has servido, Tauro, me dicen aquí, de nada te has servido, porque de nuevo esta persona ha ido de traidor o de traidora, de verdad, con todos mis respetos, así. De traicionero o de traicionera contigo. Y de nuevo, y de nuevo te ha vuelto a traicionar por la espalda. Bueno, es que quien traiciona no traiciona cara a cara. Las traiciones son por la espalda. Entonces, mis amores, os encontráis, os veo a este grupo que os aplique esta situación en concreto, muy derrotados, muy derrotadas, no durmiendo, durmiendo mal, no, no durmiendo nada. Llorando muchísimo, yo aquí tengo muchas lágrimas en esta lectura de la taza vuestra, para quienes os aplique esto. Estáis echando muchas lágrimas, para vosotros no hay consuelo. Puede que hasta, visualizo aquí, me dicen mis guías, que estéis teniendo que, bueno, que tomar a lo mejor algún tranquilizante que te lo haya mandado tu facultativo. Dame un segundito y sumo la persiana. Porque hacía demasiado sol, como siempre os digo, mi casa está rodeada de sol. Desde que nace nuestro maravilloso astro sol, hasta que se quita, así está mi casa todo el día. Entonces, una maravilla, pero claro, tengo que andar bajando, mis persianas son grandes, porque tengo unos balcones tremendos de grandes, pero tengo que andar subiendo y bajando, porque cuando hace demasiado sol se deslumbra el vídeo y queda feísimo, no me gusta. Entonces, así lo voy coordinando. Bueno, continuamos. ¿Tiene arreglo esta situación? Maribel, haya sido el tipo de traición que haya sido, pero ha sido gorda. No, no tiene ningún tipo de arreglo. Dicen que te quedarás libre de esta situación, que, bueno, pues se te anima, te dicen mis guías, te dicen los tuyos, la simbología que tienes en tu café, Tauro, que te animes, porque, bueno, pues no te faltarán personas que te van a ir llegando a tu vida a nivel sentimental y que, desde luego, serán de tu total agrado personas que te van a gustar y que te vas a poder dar el lujo incluso de elegir. ¿Vale? Tauro, o sea, que no os preocupéis a quienes os esté sucediendo esto. Para otro grupo de Tauro que quieren saber si retornará una persona del pasado. Sí. Persona con muchas, perdón, energías de fuego, pero también de aire. Puede ser fuego con ascendente en aire o viceversa. ¿Vale? Esta persona va a estar retornando. Esta persona, disculparme, que me dio hipo y yo no corto los vídeos, hablo por mí. No me gusta cortarlos porque se pierden y se cortan las energías. Entonces, si me da hipo, pido disculpas y ya está. pero es, no me gusta cortarlos. Esta persona lleva muchas noches sin dormir en condiciones. Esta persona, aunque tú no lo creas, está dorachado y está echando lágrimas por ti, dicen mis espíritus. Esta persona les hizo llorar y ahora quien está llorando es él o ella. ¿Vale? Porque se siente hasta como un peso en su cabeza como una carga como si fuese a explotar la cabeza, ¿no? Como una olla express cuando está dando vueltas la válvula. Pues así. A ver, dicen los días y puedo ver en el café recae un peso muy grande sobre su cabeza. Esto no tiene nada que ver con la otra persona, con la persona que os ha traicionado. Esto es para otro grupo, ¿vale? Aquí hay un grupo determinado que hubo un amor que se comportó muy mal contigo en el pasado que lo sabe que el peso de la conciencia recae sobre él o sobre ella las 24 horas del día, Tauro. Y que ya no puede más. No puede coinciliar el sueño ni con pastillas ni sin pastillas ni de ninguna forma. Esta persona lo visualizo, se lleva mucho las manos a la cabeza diciendo Dios mío, ¿pero qué he hecho? Dios mío, ¿pero cómo me he podido comportar así con mi amor, con Tauro? ¿Cómo me he podido comportar así? Ha ido, no para todos y para algunos, a una vidente. Digo a una vidente porque visualizo aquí a una mujer, a una señora con poderes, ¿vale? Y ha ido a mirarse. No veo que te haya plantado ningún trabajo, solamente ha querido saber si sigues amándolo, amándola, si le vas a dar otra oportunidad, si tal vez estás emparejado, ha ido a averiguar situaciones, ¿vale? Esta persona yo no veo llamada, está esperando a ver si tú hagas el paso, como ve que no, se va a estar poniendo frente a ti. O va a la puerta de tu casa, o va a la puerta de tu trabajo, se pone frente a ti. ¿Vale? Y primero, aquí se te recomienda que lo escuches o que la escuches porque tiene que desembuchar cosas que te tiene que decir porque aquí no tuvo, dicen mis espíritus, él o ella la culpa totalmente de la forma de cómo actuó, sino hubo también alguien más detrás de toda esta situación. ¿Vale? En algunos casos con brujería te lo apartaron, en otros casos con calumnias hacia ti, cosas que le dijeron que eran totalmente inciertas tuyas, Tauro. Como digo, cada uno de vosotros sabréis, mis amores. Tauro, que están en pareja, que están bien, que tienen buena estabilidad, semana excepcional. Y vais a estar teniendo una noticia, vosotros, vuestro ser amado es igual. Ambos, que esto os va a conllevar a llevar a cabo una firma, una firma de un contrato importante, una firma de documentos importantes con muchísimo éxito. Pero lo que las parejas dan parte de vosotros bien. Muy bien. Y los solos y solas llega una persona con muchas energías de signo de agua, cáncer, piscis, escorpio, ascendente, Tauro, que viene para quedarse en tu vida, sí o sí, es tu alma gemela para gran parte de vosotros. Para otro grupo de mis Tauro llega una persona con muchas energías de aire, de géminis, libra, acuario o ascendente. Es una persona que al principio lo vais a tomar así como de estas veces, ¿no? A lo tonto, que dice, bueno, somos amigos, tal, pascual, en realidad no siento lo que hay que sentir o parece que no le veo lo suficientemente ilusionado, ilusionada, no os penséis eso porque con esta persona vais a llegar a convivencia o a casamiento, yo os lo digo. A nivel de orientación preventiva lo que tienes que cuidarte, cuídate de los dolores de cabeza, sabéis que yo no doy diagnósticos, no soy médico, es orientación simplemente de lo que te está orientando tu café y mis guías, cuídate de las jaquecas, dolores de cabeza, Tauro, cuídate de esos dolores de espalda que estás teniendo en toda tu columna permanentemente, vete a tu médico, dicen que algunos de vosotros esta situación ya os viene sucediendo desde el pasado, que esto no es nuevo, así que, algunos ya tenéis tratamiento o habéis sido vistos, ¿no? por vuestro traumatólogo, pero te dicen que vuelvas a ir, que vuelvas a ir porque notáis como que estos dolores, estas molestias han ido a más o no terminan de seguir persistiendo, ¿vale? A nivel laboral vais a estar teniendo noticias entre lunes y martes y miércoles o jueves vais a estar firmando contrato, algunos de mis Tauro que estáis en búsqueda de empleo, algunos os van a estar llamando de una empresa del pasado, de una empresa del pasado donde a lo mejor, donde a lo, perdón, los días quieren adelantarse y hablar por mí, disculparme, pero gracias siempre a mis guías, donde ahí sí que lo pasaste mal, en este sitio donde algunos os van a llamar, Tauro, lo pasasteis malo, bien, porque estabais rodeados de compañeros, compañeras, gente que supuestamente intentó hacerte la vida a cuadritos y en otros de los casos por algunas personas con un puesto superior al tuyo, pero puede ser que haya habido renovación de personal, ¿vale? Sobre todo de gente con cargos más superiores y que bueno, bueno, revisen el tiempo que tú has estado ahí, revisen la labor que tú has estado haciendo y cómo lo has llevado a cabo y digan, pues yo ahora voy a tirar de Tauro, voy a llamar a Tauro y te estén llamando, esto para algunos, no para todos. Si tú te preguntas si es una semana para cambiar, no es semana propicia de cambio, por lo menos yo veo que gran parte de vosotros no vais a cambiar de trabajo. autónomos y autónomas, aquí hay una situación que te está preocupando, aquí hay una mujer con muchas energías de fuego, de Aries, de O Sagitario o Ascendente que te está dando muchos quebraderos de cabeza. Puede ser una socia, puede ser una amiga que frecuente mucho, bueno, una amiga entre comillas, una amiga no te hace daño, que frecuente mucho tu empresa, puede ser alguien de la competencia que vaya a tu empresa o que vaya a ir a visitar, y en otros casos puede ser una empleada. Esta situación te está dando muchos, muchos quebraderos de cabeza porque esta mujer en algo ha intentado supuestamente derrotarte o lo va a hacer muchísimo, muchísima precaución, Tauro, a quienes se os esté dando esta situación. A mí me marcan aquí también simbología de signo de aire para esta mujer, veo muchos símbolos, muchos símbolos de fuego pero también de aire, ¿vale? Debes tener mucha precaución, no bajéis, no bajéis la guardia porque aquí la situación tiene que ver, aquí la situación hay de por medio dinero, o hay de por medio dinero, o hay de por medio propiedad, o hay de por medio algún objeto o pertenencia, o pertenencias de gran valor que son tuyos. Muchísima precaución para quienes se están avisando esto. Tener también precaución a la hora de la conducción, modelar la velocidad, dicen aquí, ¿vale? Porque pudiera haber un golpecito donde a lo mejor tus pies, tus piernas se pudieran ver afectados, pudieras tener, a lo mejor, se te pudiera producir un esguince o una fractura, ¿vale? puedes tener precaución, el que avisa no es traidor, ¿no? Como decía mi abuela para descanse. Entonces, esto es lo que dice el tauro. Hay un cambio de casa para un grupo de mis tauro semanalentrante, para otros este cambio lo van a hacer a lo largo del mes 10. Veo también, visualizo, dicen mis guías, que vais a estar cerrando ciclo cármico y emprendiendo un ciclo cármico nuevo. Y ya para finalizar con la lectura, aquí dice la simbología de tu café, cerrando la lectura y mis guías espirituales que o un hombre a ti te ha demandado o te va a demandar o viceversa o eres tú quien ha demandado a este hombre lo vas a demandar. Este hombre tiene un cargo que pesa, ¿vale? Tiene un cargo de peso, quiero decir, puede ser una persona que sea debe que tenga un puesto de autoridad, ¿vale? O puede ser una persona, dicen aquí también, alguien que tenga un puesto superior al tuyo en tu trabajo para otros de vosotros pero aquí es una persona de peso, de alto peso, ¿vale? Quien te ha demandado o lo va a hacer o tú te has sentido, tú vas a sentir obligado a demandar a esta persona. Repito, es hombre, ¿vale? Es hombre. Para unos puede ser más joven de 40 para atrás, para otros puede ser de 40 en adelante, así me dicen los días. No me dan, no me están dando una edad determinada cuando me la dan no lo digo, si no me la dan no me lo saco de la manga. Aquí va a haber pronto un juicio y agarraros porque este juicio, Tauro, no es facilito, ¿vale? Os lo digo para que presentéis en ese juicio todas las pruebas totalmente sirves y aclaratorias que podáis y muchas más porque el tema es complicado, Tauro. Yo cuando veo las situaciones maravillosas, tal cual lo digo, cuando es regular es regular y cuando es negativo es negativo pero hay que decirlo porque es de la única forma que ayudamos a las personas, Tauro. Así llevo trabajando toda mi vida tanto en mis programas de televisión como cuando he estado consultando, que ahora no lo estoy, no os dejéis engañar, sabéis que hay unos estafadores en Facebook que me están plagiando con nombre de mi canal, fotos de mi canal, link, enlace de mi canal, haciéndose pasar por mí, están estafando a las personas, diciéndoles que hacen leída de cartas con palabras textuales y que hacen trabajos espirituales, mentira, son unos estafadores, están denunciados, estoy esperando a que, bueno, la policía termine de hacer las averiguaciones que tienen que hacer y bueno, ya me veré las caras con ellos porque hay más de uno y de dos en ese juicio el día que salga, así que no os dejéis que os estafen, por favor, Maribel, aquí en Tarot Alma Gitana, ni hago trabajos ni hago consultas, no os dejéis que os estafen, Tauro, que Arcángel estará protegiendo a Tauro, aquí salió ya Abrael, tenemos a nuestro maravilloso Arcángel Abrael con el arcano número 13 y con el mensaje de la paz, el 13 sabéis que son cambios, aquí te dice Abrael, Tauro, libérate del pasado, acordaros todo lo que ha estado saliendo, libérate del pasado, ya que se aproxima un futuro más enriquecedor para ti, deja de querer controlar la realidad y ríndete a la voluntad divina, porque la voluntad divina, la divinidad te va a estar poniendo en tu vida y en tu camino todo lo que a ti te conviene, así como te va a estar apartando todo lo que no te conviene, Tauro, haz Rael velita blanca que sustituye a todos los colores, vamos ahora a Tauro con esos mensajes que tienen para ti tus ancestros, tus guías espirituales y el universo para Tauro, sol, luna, venus o ascendente, Tauro, ¿qué tienes antes? ¿qué tienen que comunicar a Tauro? sacamos el final, claridad, el universo tus guías y tus ancestros te van a estar proporcionando, te van a estar dando esa claridad, esa luz que muchos de mis Tauro estáis necesitando, que a lo mejor la tenéis opacada, esa propia luz vuestra, pues te van a dar esa claridad para que tú tomes esas decisiones con claridad, aquí te recomiendan también Tauro que saques para afuera tu talento, que saques tu talento, que lo des a conocer, ya sea de que seas un gran escritor o escritora, un gran cantante, un gran actor, actriz, o que quieras o que tengas a lo mejor estos dones tan bonitos de la espiritualidad, pues que hagas ese curso de Tarot o si eres sanador que te pongas para aprender sobre la sanación, hacer tus cursos de Reiki, etc. Si eres pintor, pues que pintes, si eres bailarín, baila, pero que des a conocer tu talento Tauro que es estupendo y maravilloso y te va a traer muy buenas recompensas. Semana donde ellos te van a estar brindando una fuertísima protección, tus guías, el universo y tus ancestros, que tengas compasión de tus semejantes, de esas personas que te han traicionado. No quiere decir que hagas las paces con ellos, pero sí que, pues que los perdones que te liberes, mira, aquí te lo dicen a continuación, mira, y aparte que va a venir, es que va a venir o un enemigo, enemiga, o varios, o un amor del pasado a pedirte perdón. Entonces, veis la lámina, lo que te aconsejan, que sigas tu camino, que les tengas, que son dignos de compasión, ¿vale? Eso no significa, si escucháis algo, sales, con ello te va a venir mucha paz y mucha tranquilidad. Ya, les, acuerdos que llegan a nivel con la familia y si con tu ser amado has tenido algún problema, llegan acuerdos, llega la paz, llega la armonía. Ya, les, tu guía espiritual, tus guías espirituales te van a estar dando esa fuerza, esa protección, esa claridad y todo ese buen equilibrio que tanto estáis necesitando, gran parte de mis Tauro en este momento. Vamos, Tauro, con los signos del Zodíaco que te van a estar, perdón, con los que vais a estar teniendo mayor compatibilidad, se va a la entrante tanto en el amor como en las amistades, como en el ámbito laboral, profesional, para Tauro. Para Tauro Solbuna, vemos ascendente, con que signos tendrá Tauro Mayor por su actividad semana entrante, quisieron caer esos dos, pues los dejamos, cortamos el resto de la baraja, vamos a ver, con hombre, Scorpio, con mujer, Capricornio, con los tres signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, con los tres de tierra, como tú, con Tauro Virgo, con Capricornio, con hombre, Sagitario, y en las energías del corte, con mujer, signo de piezas. Sí, he ido muy deprisa, paráis el vídeo, le dais un poquito para atrás y lo vais viendo con más tranquilidad, os sacáis pantallazo, Tauro. Bueno, mis Tauro, vamos a darte esos numeritos de la suerte para semana, entrante. Comienzo por ese número de décimo de lotería, Tauro, para quienes estéis en países, para Tauro, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Para Tauro, que estén en países, que puedan recibir ese número de décimo de lotería, ahí están, los sacamos por orden, por el orden que han caído tal cual. Número completo de décimo de lotería, Tauro, 58.113, el número 4 y el 44 te estarán dando buenísima suerte, también el 3 y el 33, el 9 y el 99, el 9 y el 99 me lo repiten doblemente, con lo cual muy atentos al 9 y al 99 le vais a estar vibrando altísimo con el 4, 4, 4, 3 veces 4 y con el 9, 9, 9, en Google o aquí en Youtube podéis mirar los mensajes que tienen esos numeritos para ti, tal vez muchos de mis Tauro hayáis estado viendo estos últimos días en diferentes sitios esas numeraciones, ¿vale? Pues, y bueno, y si no los habéis visto te salen aquí con lo cual los podéis mirar seguro que tienen mensajes importantes para ti, vamos con tus letritas iniciales de nombre o apellido de tu persona a personas de interés en el amor la F sacamos la siguiente ya sea que estén en tu vida o que estén a punto de entrar en ella la letra A y vamos a por esa tercera y última letrita a ver si quiere salir el agarre pero se me quería escapar y la letra C F, A, C o alguna persona o personas que en este momento estén pensando muchísimo en ti porque les encantas a mí el sentimiento F, A y C la hubo llegado al final de vuestro vídeo mis amores muchísimas gracias por vuestro cariño like y visualizaciones y si os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis este like esa manita para arriba ya que lo compartáis con amigos con familia con todas esas personas que requieren de esta ayuda de esta orientación de esta información y nada que os recuerdo que activéis la campanita en cada vídeo que veáis y a los que no estéis suscritos por supuesto os invito desde ya que os suscribáis mis amores estando suscritos y activando campanita os van a llegar absolutamente todos los vídeos cada vez que yo suba contenido Youtube te avísala mediante un mensajito y te mantendrás los 365 días del año super bien informado e informada maravillosamente bien Tauro os quiero os envío un enorme abrazo de luz besitos bendiciones feliz y maravillosa semana chao